Hola queridos hermanos, el update de hoy, muy simple, es para decirles que la comunidad cristiana de la Franja de Gaza está bien, principalmente están en dos lugares, como saben, en la iglesia griego ortodoxa, en la misma que fue bombardeada hace unos días, en el pabellón que quedó en pie, y en la iglesia misma hay muchos cristianos, y la gran parte de los cristianos, junto con los niños de la Madre Teresa, están en nuestra parroquia católica de la Sagrada Familia, que pertenece al patriarcado latino de Jerusalén, que esté bien no quiere decir que no sientan los estruendos de las bombas y los cimbronazos, porque muchas veces se acercan a la zona, hay bombardeos, pero ellos están bien, gracias a Dios están bien, que rezan noche y día, las actividades ordinarias de un campo de refugiados, que lleva a ser la parroquia, siguen haciendo, como cocinar, lavar, se organizan, el oratorio funciona, ya que hacen actividades con los niños, tantos cuantos, para contenerlos, para que los niños, justamente no pierdan, tanto han perdido con estos años de guerra, para que no pierdan más de la serenidad que tiene que tener un niño. Al mismo tiempo les seguimos pidiendo que recen mucho por la paz, la situación sigue muy grave, porque muchos es como que quisiesen continuar, y principalmente dicen como que van a continuar, incluso la gente toda pide un cese del fuego, que haya un stop, al menos para que entre los corredores humanitarios, con ayudas humanitarias, pero en realidad habría que terminar esta guerra, que va a causar más muerte, más daño a todos, por eso digo, hay que rezar, hay que rezar, siguen habiendo muchas muertes, muchos bombardeos, se habrán enterado por las noticias, ese barrio al norte de la Franja de Gaza, donde murieron muchísimas personas, el número de cifras sigue creciendo. Les pido que recen, hoy aquí en Jerusalén, hemos tenido la solemnidad de todos los santos, con el patriarca de Jerusalén, el cardenal Pierbatista Pizzabala, nuestro obispo, una celebración muy hermosa, donde se consagró una joven virgen de la Orden de las Vírgenes de Jerusalén, y en la misa se celebró, y en esto quiero recalcar para que también nos incentive siempre a ser hijos de la paz, ser constructores de paz para ser llamados hijos de Dios, La misa se celebró como muchas de las misas de Jerusalén, se celebró en inglés, latín, griego, hebreo, árabe, italiano, algunos eran cantos, otros las lecturas, y eso muestra la universalidad de la iglesia, la universalidad del católico, valga la redundancia, ya que católico quiere decir universal, y todos rezamos para que verdaderamente haya paz, paz en las almas, paz entre los seres humanos, paz entre las naciones, que Dios y la Virgen Santísima nos concedan toda esta paz, la de adentro, entre nosotros y entre nuestros pueblos.